Hola, bienvenido a este canal. Si vienes primera vez, muy bienvenido sea. Sigue entrando y suscríbete. Te comparto algunos alimentos que son buenos para consumir en verano. Vamos a ver. Usando fresas, frambuesas y arándanos, strawberry, raspberry, blueberries, prepararé el delicioso licuado del día de hoy. Una vez lavada y desinfectada esas frutas, las pongo a licuar. También usaré limón o lima, que es riquísimo en vitamina C y fortalece el sistema inmune. Y exprimo esos limones. Luego le voy a añadir agua, todo acorde con la cantidad que he escogido. Luego lo voy a batir. No voy a licuar el limón, sino que lo voy a batir. Y vamos a ver. Ahí está nuestro producto terminado. Quedó súper delicioso y espero que tú lo puedas hacer en casa. Es muy refrescante. Y está lleno de vitamina C, potasio, antioxidante, bajo en calorías. Y esta ensalada es riquísima en muchísimos minerales, vitaminas, grasas de primera calidad. Excelente para el verano. Este es otro licuado muy nutritivo, cargado de antioxidantes. Está hecho con blackberry y con fresas. Tengo una taza de blackberry aproximadamente y dos tazas de fresa, pero varía la cantidad según tu desees. Las fresas tienen un sabor muy versátil y sirven para proteger el corazón, son anticancerígenos, antiinflamatorios, también tienen antioxidantes. Y el blackberry o mora, esta hermosa frutita morada, esconde dentro fibras, folato, vitamina C, K, omega 3 y omega 6. Toda una frutita sorpresa. Otra opción muy saludable es hacer un licuado con apio, pepino, zanahoria, zengibre, espinacas, que también le puede poner media manzana. Es muy saludable. También puedes optar por mandarlo a hacer a un lugar donde los hacen muy bien. Me gusta mucho el de zanahoria, naranja y limón. Es muy bueno cuando tienes gripe o algo así. Una ensalada súper refrescante con pepinos picaditos, apio o celeri, arugula y lechugas mixtas. Puedes alinearla con el aliño de tu preferencia. Es deliciosa para acompañar carnes, pescados, huevos, lo que tú desees. Espero que te guste y que la puedas hacer. Y te dejo estas opciones que puedes hacer a tu manera. Está con semillas, tomates, verduras cocidas, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!